Señoras y señores, a continuación presentamos el cuarto especial, distancia 20 kilómetros. Con ustedes, el cuarto especial de esta segunda fecha del campeonato de rally del ACP. El S3. Pasó el S3, señal de que comienza el cuarto especial. Nosotros estamos en Roldal, amigos del S3, reportero por Impacto Televisión Canal 47 de Huancayo. Comienza el cuarto especial de 20 kilómetros, estamos más o menos a 11 kilómetros del punto de partida. Nos quedan 9 para llegar a la zona de San José y luego pasar al huerto, que es el último especial del día de hoy. A ver, vamos a ver el coche. El coche de seguridad. El S2. El S1. El Cero. Ya no hay el triple cero, tampoco el doble. El doble cero duró solo 3 kilómetros en el primer especial. Y ahora ya tenemos el coche cero, lo que quiere decir que la próxima máquina ya es el coche de competencia. El coche 45, Jimmy con José, de la categoría Joyner. El 455. El 455. Ruto Gutiérrez con Raúl Flores. 4-107. 4-107. Le damos al público expectante en este cuarto especial. El 232. El 232. El 232. El 232. De... Pedro Montesinos con Gerardo Montesinos. El 242. 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 El 252. 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 El 3-4-7 Luis Zenud con Bruce Fawker 3-162 Luis Ledesma con Christopher Ledesma 3-162 Santiago Agüello con César Juárez El 8-150 Javier Arce Con el 8-150 Liberto Rojas Liberto Rojas El 400 de Liberto Rojas Con Jorge Aguilar El 300 Luis Aleiza El coche 300 de Luis Aleiza El 300 de Luis Aleiza El 6-3-6 Anthony Muñoz con Andrés Lema El 7-6-5 John Seminario Con Martín Elías El 6-10 Carlos Lagones con Iván Figueroa El 7-10 Roberto Matos Padre e Hijo Con el 7-10 El 8-3-6-6 El 8-150 El 8-13 Kláñeo El 8-13 El 9-13 El 8-13 El 9-13 El 9-13 El 9-14 El 11 El 9-13 7.14 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.24 Rockmel Palomino 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 8.15 8.15 8.15 9.15 9.15 9.15 10.15 10.15 10.15 11.15 11.15 11.15 11.15 12.15 11.15 12.15 12.15 Richard Palavino El 550 Ricardo Mendiola Con Gonzalo Mendiola Categoría Camioneta El 596 Celestino Garrido Renzo Lercari Con Javier Marchese 512 El 7 Raúl Córdoba UTV El 17 Y el 17 Carlos Santa Cruz Sería la última máquina A no ser que haya algún retraso De lo contrario Ya estaría el coche de cierre Antonio Falcone Con Manuel Marango Y se acaba El cuarto especial Cerro Azul Cerro Azul Y aquí está El coche de cierre Restando el especial 5 Que es Santa Rosa El especial 6 Que es La Huerta Y luego estaremos ya En la premiación En la plaza de Quilmana Volvemos La Huerta La Huerta Y la Huerta La Huerta